Al fan número uno que está acá, cerca de Punta Alta, y es un lujo tenerlo de fans acá. Marcelito Salgado. ¿Dónde está? Está por ahí. Y realmente quiero expresarlo de nuevo. Estoy muy feliz de ver a la hermana Nati después de tanto tiempo. Y un placer. Un placer que estés acá. Está por ahí. Es un lujo y es un honor todo lo que hace y se sigue haciendo desde mucho tiempo. Bueno, quiero presentar al Zabucay número uno de acá del sur. Dieguito Bravo. Juan de Benedictis, mi hijo. Y no te digo las nietas. Cachito Aielo, director, cantor, compositor, productor. Bueno, vamos. Es una cuestión de fe. Si uno lo cree, lo crea. Y acá hace falta creer más y pelear menos. Y hacer más. Bueno. Igual que el sol. Ilumina sin pedir explicación. Igual que Dios. Dios sos vos y es esa flor que se durmió. A ver. Ojalá. 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 Y de la mentira. Necesito siempre ir a la verdad De la locura a la paz De picarme a la libertad Ojalá Ojalá El país somos nosotros América Latina somos nosotros El mundo somos nosotros Como decía Luther King Tengo una ilusión Ojalá Nuestras acciones Sean una coherencia Sean una plegaria Y que todos tengan más trabajo Y libertad Y ojalá Que no duermos más chicos En la calle Que nos amemos sin prejuicio Que la juventud recobre la esperanza Que los más grandes Que los más grandes recobren la juventud Ojalá Y saben que A los hombres Tenemos que practicar La ternura de género Para dar vuelta a la tortilla Ojalá Ojalá Y ojalá Se arregle Las cosas En Venezuela En Venezuela Que Es una locura Y da no sé qué Ver Semejante cabeza De políticos Que no juntas Y ojalá Son peligros Ojalá 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 Esa hermosa señora que soñamos y que esperamos llegue hasta nosotros de una vez por todas. Esa hermosa señora que se llama Paz. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver este querido hermano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!